Si después de este primer año no has aprendido cómo sobrevivir en la escena, te vamos a dar 12 consejos para que puedas hacer... ...una escenita respetable. Escenita que se respeta entra en la sala sin permiso. Se respeta. Escenita que se respeta no duermen en su casa, duermen los sillones del ceseo. Se respeta. Escenita que se respeta pierdes a un panel porque no tienes algo. Escenita que se respeta. Escenita que se respeta es eficiente calentando comida. Escenita que se respeta. Escenita que se respeta no pierdes de nada y resiste con amor en el código de ropa. Escenita que se respeta. Escenita que se respeta. Escenita que se respeta. Escenita que se respeta no vuelves a leer. Se respeta. Se respeta en la contesta de gente. Su tío ahora le dice, la mejor forma que el sondador comenta ahorros es que el gobierno no es el impuesto. Y esta parte del gobierno con una más superiadora del estado de mi canal. ¿Quién la respondería usted? ¿Quién la respondería usted? ¿Quién la respondería usted? Se respeta. ¿Quién la respondería usted? Se respeta escuchar las historias de Iron Man de Mido. Perseverancia. Objetivos claros. La palabra de insistir se fundamenta en conocer qué querés. En persistir, en volverte hábil en algo que haces. Pero la actitud es todo. Creo que dentro del escenio es necesario todo eso porque te lleva año a año. Y el consejo es la teoría. Pero la práctica es el día a día. Así que el Iron Man no es un día. Es toda la vida que te lleva a un show, que te da una medalla. Igual que el escenio. El show es un día cuando te dan el título. Pero tenés que vivirlo día a día. Se respeta. El que se respeta se queda sin amigos muertes para silencio. Se necesita que se respeta sabe que uno más uno es tres. Lento. Se respeta. Se necesita que se respeta conoció el árbol y se tomó la foto común. Con estos doce consejos esperamos que puedas ser un escenista respetable. Es lo que te queda en los cuatro años del escenio. Sin duda. Este video no garantiza ser respetable. Este video no garantiza ser respetable. Atención. Ay, me importa no enfoca. Atención. No, no enfocó. Deja que se respeta se queda hasta en media hora. Deja que se respeta no vuelve a ver la cómica. Deja que se respeta no vuelve a ver la cómica. Deja que se respeta no vuelve a ver la cómica. Deja que se respeta no vuelve a ver la cómica. No vale. ¡Gracias!